Buenas noches, bienvenidos. Esto es el décimo octavo episodio de Extra Normal, el origen. Yo soy Samantha Arteaga. Acompáñenos al final, porque una vez más tenemos un programa escalofriante. Por supuesto, nos acompañan los mejores especialistas. Usted ya los conoce. Miriam Verdecia, bienvenida. Muchas gracias, Samantha. Es un gusto estar nuevamente aquí con mi televidente. Pero fíjense una cosa, hoy vengo vestida de azul como Yema y a la Virgen de Regla, para la salud, la suerte y la prosperidad. Aguántense, este programa viene calentico, calentico. Así es, tenemos un programa impresionante. Nuevamente, me da gusto que estés con nosotros, Octavio Lezondo. Al contrario, un honor estar con ustedes, a toda la gente en su casa. De verdad, no se mueva. Este capítulo también es de número maestro. Este es el décimo octavo capítulo. Sume usted, es el número nueve. Y es el inicio también de un ciclo muy fuerte, con evidencias que lo van a dejar asombrado. Así es, por eso nos vamos a ver las evidencias que han sido enviadas por nuestro público, sí, por nuestros testigos extranormales. Momento de irnos de lleno con las evidencias que enviaron nuestros testigos extranormales. El primer usuario es Daniel Rodríguez. Él detectó que durante la investigación, en el minuto 22 con 13 segundos, pareciera que hay una sombra y sale del muro y corre hacia el lado derecho. ¡Qué barbaridad, Miriam! ¿Qué es esto que aparece de esta manera? Ay, Samantha, eso es un ecum, es un muerto que estaba observando lo que estaban haciendo mis compañeros. Entonces, él se corre. Pero fíjate, ese tipo de muerto a mí no me asusta, porque se ve normal, se ve todo vestidito. Pero el movimiento fue muy rápido, Miriam. Como si hubiera estado absorbiendo la energía de los que estábamos ahí, y en un momento dado, pues, se retira. Yo siento que necesitaba ayuda esa noche este espíritu. Así es, una evidencia impresionante, ¿verdad? Pero, especialistas, esto no termina aquí. Vamos a ver la siguiente evidencia que le envía Consuelo Maciel. Él se percató de que en el minuto 31 con 40 segundos hay una aparente ánima, esto detrás de nuestro equipo. Miren nada más lo que está captando la cámara, que no lo habíamos visto nosotros. Y está sobreexpuesta la imagen. Si usted lo ve, se ve perfectamente algo o alguien parado en la parte de atrás de donde estábamos nosotros. Mire, mucha gente en esta investigación, muchos de nuestros testigos extranormales, nos hicieron saber, y lo agradecemos mucho, que ellos se percataron que había una figura masculina que parecía el Catrín, que estuvo en diferentes puntos. Yo veo aquí al Catrín en esa puerta, observando. Así es, maestro. Es el Catrín que estaba observando lo que usted estaba haciendo, porque él ha estado todo el tiempo persiguiéndolo a usted, a ver qué hace, porque él se siente el chenche va chenche del lugar, ¿me entiende? Es decir, el dueño, el que eso. Y diciendo, bueno, ¿qué hace esta gente aquí? Pero bueno, usted tiene una energía tan buena y tan fuerte que nunca le va a pasar nada. Así es, qué impresionante evidencia. Muchas gracias, pero le sugiero que preste atención, porque varios usuarios detectaron que en el minuto 43 con 45 segundos, vieron una serie de manifestaciones. Esto cuando Octavio comienza la oración, precisamente donde está este arbusto del lado izquierdo, se mueve por unos momentos. Y al instante, un destello de luz aparece sin explicación alguna, especialistas. Esto es muy fuerte, esto que está sucediendo, porque estamos invocando la luz en este momento. El movimiento de este arbusto implica una vibración de algo que estaba cercano a nosotros. Ahora, en la parte de atrás, ¿se fija cómo aparece esta luz, Miriam? Yo veo, maestro, alguien parado detrás de usted. Y también quiero decirte que ese arbusto se mueve porque hay mucha energía por lo que usted está haciendo. Cuando usted comienza a hacer la... El ritual. Así la candela, el ritual, pues entonces las energías se empiezan a mover, los espíritus, los ego que están observando lo que usted hace con Víctor, ¿no? Sí, con Víctor. Entonces ellos están, bueno, ¿qué está pasando? Por eso se mueven todas las cosas, por lo que usted está haciendo. Sin querer la mueven, porque están ahí, y ellos quieren que sepan que están ahí. Exactamente, me queda muy claro que esa noche y en esa investigación, en todo el tiempo estuvimos acompañados. Todo el tiempo estuvo algo muy cerca de nosotros. La gente notó que había una cruz invertida. Y mire usted, Diana Neri Montado y Diana Govea nos envían esta fotografía, esta fotografía que estamos viendo, y donde ellas dicen que el Catrín se encontraba muy cerca del equipo que estábamos esa noche ahí. Y en verdad, y en posiciones diferentes, analícelo usted, nos andaba siguiendo, me queda muy claro que no estábamos solos. Y también hacen referencia de algo muy importante, que son estas bolas de fuego, Miriam. Ay, bueno. Esas bolas de fuego, la gente dice que eran brujas, pero no, 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 maestro. Brujas no eran, porque si hubiesen sido bruja, lo hubiesen atacado. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y importante es decirles que cuando suceden este tipo de fenómenos es cuando hay portales dimensionales que están muy cerca de esta cuarta dimensión donde estamos nosotros. Se abren en ese momento, se abren en ese momento. Y yo creo en lo personal que eran hermanos superiores de luz. Recordemos que, bueno, este es otro tema y lo vamos a platicar después, posteriormente. Pero esta investigación, déjeme decirle, que la metafísica estuvo a la flor de piel. Así es, especialistas. Una investigación, evidencias también, verdaderamente impresionantes, pero aún hay más que mostrarles. Vamos a una pausa, pero prepárense, porque al volvernos adentramos a un lugar que es más oscuro que la noche. Esto es Extra Normal. Pausa y volvemos. Ha llegado el momento de cruzar los brazos. Para esta investigación, nos trasladamos a la ciudad de León, Guanajuato, un lugar más oscuro que la noche. Señoras y señores, aquí, la investigación de la noche. Este lugar está devorado a la noche. La noche está devorado por las sombras, poseído por el mal. Este es un sitio más oscuro que la noche. Algunos dicen que hace muchos años, este oscuro lugar fue un rastro, en el que ocurre algo sumamente extraño, pues sin importar la hora del día, puede estar el sol en su máximo esplendor, y el interior de estos escombros se torna completamente oscuro, como si fuera de noche. Las paredes y los techos emanan un color negro intenso y profundo, que provoca escalofríos y una sensación de que en este lugar hay una total ausencia del bien. A pesar de ello, hay quienes no tienen otra opción, y se refugian aquí, pero por desgracia, eso los convierte en víctimas de lo que habita en este sitio, como la aterradora experiencia que vivió un amigo de Juan Pablo, cuando se reunieron a pasar la noche de Navidad, en la penumbra de este lugar abandonado. Y se fue para la parte de atrás, pero pasó como media hora y no regresaba, pues se nos hizo raro y dijimos, vamos a ver a la que le pasó, capaz que le picó un animal o algo, fuimos a buscarlo y lo encontramos en una esquina, pero así asustado, y nos dijimos, le decimos, ¿qué traes? ¿qué tiene? Ah, pues dice, la nota, pues yo subí para allá atrás, y cuando iba llegando, pues yo miré a una muchacha que se metió, pues a mí se me hizo raro, pues dije, le voy a hablar, pues se arrimó con la muchacha, y dice que en cuanto le iba a tocar, dice, en cuanto yo acerqué la mano, ya no estaba. Pues es que, para ser sinceros, no nomás ese día, de hecho, al momento de estar aquí, se siente la vibra, se siente el vibra, se siente el escalofrío. Sin duda, aquí reina el mal, por ello, esta noche, nos protegeremos más que nunca, para enfrentarnos a este lugar, que es más oscuro, que la noche. Mira, me es impresionante, que este lugar, tanto de día, como de noche, es oscuro. Eso me llama mucho la atención, y tú me dijiste, cuando llegaste aquí, y viste el lugar, que esta investigación, iba a ser diferente. ¿A qué te refieres con eso? Mira, me refiero, a que el problema es, que esto está tan oscuro, y hay tantas cosas, que vamos a nosotros, a limpiar esta situación, vamos a aplacar lo que hay aquí, para abrirle el camino, al maestro Octavio, y también para cuidar, a todo el equipo completo, porque al maestro, lo persiguen muchos, los fantasmas, los demonios, los demonios, entonces tenemos que ayudarlo, tenemos que cuidarlo, para que esté siempre con nosotros, y nos ayude. De acuerdo, entonces, en esta ocasión, Miriam, vamos a trabajar distinto, vamos justo en búsqueda, de que las entidades que hay aquí, te guíen, y te digan, en dónde vas precisamente, a abrir, ese portal a través del altar. Así es, vamos a abrir portales para bien, vamos a quitar todo lo malo, para la protección de todos, para que no nos pase nada, ninguno, esto está muy fuerte aquí, de acuerdo, ¿están listos? Vamos. Quiero decirles, Miriam, que este es un lugar, sumamente pestilente, huele, no quiero decirlo así, pero, por lo menos, bueno, como a carne, que te falta. Está muy, muy mal, muy feo esto, porque dicen que aquí, han tirado cadáver, que han tirado cadáver, gente que, que han muerto, y han tirado aquí, entonces, todo esto, están infectados, de égumos, de muertos, ya tuvimos que pedir permiso, tuviste que desde que entramos, sí, es un, es un, es un terrible, muchas porquerías, tiradas, Miriam, demasiado, demasiado, sí, en el hoyo que ya hay, Víctor, en el hueco, si, tiene el cuidado, ya barra él con los, hay muchos hoyos en el piso, Miriam, como que, no me gustaría que, oíste algo allá, al fondo, sí, pero mira, ahí, yo veo una, una sombra, hay una sombra, que agarra, cogió una sombra, que se metió ahí, en el hueco aquel, mira niño, mira, se metió en el hueco aquel, una sombra, en ese recueco de ahí, no, sí, impresiona Miriam, como cuando llegas a un lugar, hasta que te empiezan, a llamar, siéntese, viste, sentí que que me hicieron, como me halaron para atrás, ay, por Dios mío, Dios mío, mira como estoy, mira, ay, ¿dónde vamos a armar el altar, hijo? y hay que armar el altar, para apartar, aplacar estos espíritus, que están aquí, ven, aquí está, ¿sintieron eso? aquí está, viste, viste la sombra, viste la sombra, viste la sombra, aquí está, aquí está, aquí está, se metió así, una sombra negra, así, esto está muy difícil, mira Miriam, Dios, mira, adentro, ya me han dado dos aventones, mira, pensé que se puede entrar ahí, escuchar, mira la sombra, Oye, soy seguro que... Sí, cuidado ahí, mi hijo, no te vayas a caer, mi hijo. Cuidado aquí. Está de madre aquí. Oye. Oye. Pero bueno, vamos a enfrentarla. No podemos amilanarnos por eso. Vamos a enfrentarla, vamos a rezarla, sí. Y vamos a llegar. ¿Qué puede ser eso, mi hijo? Son espíritus candancias. ¿Oíste, sentiste? Sí. Vamos a buscar, vamos a poner el altar. Para que se tranquilicen, porque no podemos seguir así. Hay que... Esta sombra está acabando. Yo pienso, Víctor, que para acá, para allá del altar. Está muy difícil. ¿Qué es, Váctor? Se me ha secado la boca. ¿Cómo va sintiendo el lugar, mi hijo? Es un uno terrible. Esto está, vaya, entre más camino, más siento, más siento, más siento. Mira, esas paredes. Están todas con... Cuidado. No puedo, güey. Se me dio. Me asusté, pero no. ¿Qué es eso? Me dio un susto tremendo. Pero aquí estamos. Es un hombre vestido de negro. Y también el espíritu de una mujer. El de una mujer y el de un hombre. Vamos a seguir para buscar a ver qué es lo que está pasando. Además, está mirando. ¿Viste cómo hay cadena colgando? Ahí arriba, mira, hay una cadena colgando. No sé qué significa. ¿Viste eso? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mira, mira. Mira ese animalito. ¿Lo viste? Es un murciélago. Como un murciélago o algo. Mira cómo está esto. Mira, mira, mira. Mira. ¿Lo viste, Víctor? ¿Lo viste? Increíble esto. Cómo está todo afilado. Cómo está todo afilado. Mira, 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 mira. Escuchad eso. Vamos con él. Sí. Oye, pero como se dice, Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí. Nadie, vamos adelante. Sin miedo. Hay que tener cuidado, chava, porque no se dicen los techos o las partes que lo están moviendo. Está muy difícil esto. Y qué frío, Gaby. Tengo una frialdad que me ha entrado. Dios mío. Me ha entrado un frío. ¿Tú lo sientes? Escucha. Allá. Eso, mira. Miren eso. Mira, mira, mira. ¿Ves que...? Como si colgaran, ¿eh? Ahí hay alguien. ¿Crees que alguien se haya colgado de eso? Pues sí. Mira. Parece que ahí colgaron a alguien. Esa, esa, mira, mira, mira. Sí, esa cámara se está moviendo. Mira cómo se movió, empezó a moverse. Mira, mira, mira. ¿Eso se está moviendo? Sí, mira, mira, mira. Ay, Dios mío. Dios. Ay. Ay, lo que va. Esto, 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 ¿qué está pasando aquí? Cuidado, cuidado, cuidado. Chava, cuidado. Ay, un perro muerto. ¿Un perro muerto? ¿Dónde? Mira. Ay, Dios mío. Mira, mira. Ay, qué horror. Dios mío, ¿qué hay de todo esto? Ay, Dios, ay, lo que no es eso. Dios, Padre, Dios y el Espíritu Santo. Dios, Padre, Dios y el Espíritu Santo. Mira. Mira el animalito muerto. Mira, sin cabeza. Qué tristeza. Miriam, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿No veo? Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Pues ya veo ya qué es esto. Miriam, escucha eso. Sí, estén tranquilos. Vamos a trabajar rápidamente. Aguántame a Víctor aquí un momentico. Sí. Ya yo sé lo que es esto. Yo no... Está tronando todo. Esto es algo que es increíble que esto esté aquí. Mira, eso, Víctor, es una pequeña prenda de palo que alguien hizo, pero... ¿Una qué? Una prenda de palo. Eso es lo que se dice lo que es el palo mayombe. Que la gente siempre está... No, que yo quiero rayarme. La gente que se raya, que son los que están autorizados a hacer estas cosas. Esto es un trabajo que hicieron. ¿Pero es algo malo? A ver, bueno, yo pienso que lo hicieron para malo porque al tener esto aquí y dejarlo abandonado aquí, para bien no fue. Oye. Entonces, pues... ¿Está bien? Miriam. Vamos a hacer el altar y vamos a quitar eso. Yo quiero trabajar con Francisca en esto. Porque ella es palera y ella me tiene que llegar a desabratar eso porque yo no puedo tocar eso así. ¿Tú me entiendes? Yo tengo que pedir permiso y... Oye, aquí hay un animal muerto. Está esto de aquí. Mucha coincidencia, mi niño. Tú no tengas miedo. Date tranquilito. Quédate ahí. No quiero que te me acerques. No quiero que te me pase nada. Tu cordón lo tienes puesto. Ahí es. Sí. No, no te asustes. No te pongas nervioso. Tu cordón para que no te vaya a pasar nada. Con el permiso. Ahora yo estoy llamando aquí a Nucongo. Con el permiso de todos los egos, todos los muertos. Y yo voy a poner a Francisca que sea la que me ayude a esta situación. Ahí. Francisca. En el palo tú tienes un nombre. Francisca. En el palo tú tienes un nombre. Ahí. ¿Cómo te llaman, mi madre? ¿Cómo te dicen? Francisca. ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te dicen? Francisca. En el palo tú tienes un nombre. Francisca. En el palo tú tienes un nombre. ¿Cómo te llaman, mamá? ¿Cómo te dicen? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te dicen? Padre nuestro que te esté en el cielo Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Haga Señor su voluntad aquí en la tierra Como en el cielo, danosé nuestro pan de cada día Señor y perdona nuestra deuda Así como también nosotros perdonamos nuestros odores Yo con el permiso de los Egon Y con el permiso del Egon que existe en esa prenda Yo voy a debaratar esa prenda Con el permiso de todos los Egon Con el permiso de Olofim Con el permiso de Zambi Zambi Zambi, con el permiso de usted Zambi Con el permiso de usted que no vaya a pasar nada a mi padre Tenemos que cuidar al equipo completo Con el permiso Yo quiero ver que es lo que hay ¿Entiendes? Sí Porque aquí nos trajeron aquí los muertos Mira, mira, mira ¿Escuchas eso? ¿Tocaste? No quiere que lo quiten pero tenemos que quitarlo Ok Tenemos que desbaratar eso ¿Tocaste eso? Empezó a... ¿En tus sabores? Ay Dios mío Y es por donde viene el... Cuando está el perro muerto Que viene esa cosa ¿Qué vas a ver lo que es sacrificar? Eso no se hace Si, se está escuchando ahí Voy a desbaratar esto, hijo Sí, mi llamo Sí, sí, sí Voy a desbaratar esto Porque esto yo siento Sí El que hizo esto no sabe Ay, con el permiso de Zambi Estoy llamando a Zambi Zambi es el dios del palo Estoy llamando a Zambi Ay Ay Espérate ¿Qué cosa es esto, caballero? Permiso de Zambi Con el permiso de Zambi, mi padre Mira eso, mira, mira eso Mira, es una... Es como... Es una mujer Esto seguro que fue un hombre Que le hizo un trabajo a una mujer Mira Mira eso, hijo Mira eso Pero bueno, ya lo desbaratamos ya Ya lo desbaratamos ya Ay, Dios mío Dios mío Dijo mi nombre Ay, por Dios ¿Ustedes escuchan los micrófonos de nosotros? Pero yo no tengo miedo Yo no tengo miedo Estoy erizada y todo Pero yo no tengo miedo Porque yo estoy aquí con mis muertos Yo también soy mortero Yo soy palera también Así que de palo a palo no va nada Así que el que esté por ahí Que esté buscando Que tengamos miedo Aquí no hay miedo Vamos a cerrar el altar ¿Qué? Vamos al altar aquí Vamos al altar Trajeron hasta un punto Donde alguien se quitó la vida Sí Eso no es cualquier cosa No Y fue un muchacho joven Yo recibo que fue un muchacho relativamente joven Como de 30, 20 y pico de años 30 años Que se quitó la vida aquí Hay un animal muerto Había brujería aquí Brujería Una imitación a prenda Porque eso no se hace así Y fue hecho a una mujer Donde dicen que ese espíritu está vagando aquí Hay incluso un millán Hasta un zapato que Espero que no Pero a lo mejor es la persona que se quitó la vida Casi seguro era del difuntico Pobre hombre No, usted está aquí Víctor Cargadito Vamos a hacer todo esto Vamos a limpiar Vamos a ponerle luz a los Egon A los muertos A la identidad que andan vagando Aquí Para que se tranquilicen Nosotros tenemos otro trabajo bien Abrirle el paso al maestro Tenemos que cuidar al maestro Y al equipo completo también Y no sé si te diste cuenta Víctor Que yo corro peligro Sí Yo siento que yo corro peligro aquí Porque mira estoy vestida de blanco Entonces estoy un foco para ello Atacarme a mí Me quieren atacar a mí Yo siento que me han aventado Me siento risada Me empujan Me ganeada Ustedes están vestidos de negro Entonces no lo ven Se lo confunden Pero yo soy un foco Pero yo quiero hacer todo esto O sea, el blanco atrae 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 Entonces yo Yo no voy a llamar Oye Lo ven No voy a llamar Madruga Ya, 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 yita Voy suelto, Lucero viene alumbrando Como es Lucero prima Lucero madruga Lucero prima Lucero madruga Y saludando a todo el mundo Lucero madruga Lucero prima Lucero madruga Sí señor, mi madre Sí señor, me está diciendo que ella Está contenta y siente que aquí hay Que hay un espíritu Uno, dos, uno, tres Mira, mira, mira Te estoy diciendo, me está avisando de que hay aquí Un espíritu, el espíritu está aquí Mira como se está moviendo, mira Mira como se mueve Mira, ay Francisca Por Dios, está bien, ayúdanos Ayúdanos a controlar a estos Edmund que están aquí Pobrecito, vamos a ayudarlos Ay Francisca Tú tienes un nombre Ay como te llama mi madre Ay como te dicen Sí señor, viste eso Víctor Viste eso Víctor Ay, mira que fealda tengo Ay Dios mío Pero Dios es muy grande Señor Ayúdanos Nosotros con usted y con usted No hay quien pueda Usted con nosotros Y no tenemos miedo No nos va a pasar nada Y esto está abierto ya para que el maestro Cuando venga No tenga problemas Y no me lo lastimen ¿Entiendes? Ni a él ni a ninguno de ellos Misericordia sea derramada Misericordia Sea derramada Cél santísimo Mira, mira mi Francisca Como me estás respondiendo Mi madre Mira, mira mi Francisca Como me estás respondiendo Mi madre Dios mío Mira, mira mi Francisca Como me estás respondiendo Mi madre Gracias madre mía Gracias madre ¡Malecu! ¡Sala, mamá! ¡Malecu! ¡Sala, Malecu! Sí, señor. Sí, señor. ¡Mistericordias de ella, grandísima! Toma, hijo. Definitivamente te respeto mucho. Me queda muy claro que las tías te siguen y te mueven. Yo no entiendo de verdad que lo que está pasando aquí. Todo se está moviendo. Yo sé que esto es acostumbrada, pero esa muñeca se movió y, bueno, yo no sé. Pero, bueno, ya está todo. No tengas miedo, mi amor. Nada te va a pasar a ti. Pero es la corriente que hay. Lo que está aquí es lo que hace, la energía que hace que ella se mueva. Ya te digo, ella está preparada para estas cosas. ¿Me entiendes? Y no nos va a pasar nada porque ella ya está aquí ya. Ya, ya tuviste la prueba, la mía. Pues todo está bien aquí. Dejamos esto para que Octavio pueda comenzar a trabajar. ¿Correcto? Así es. Déjame ponerle su tabaquito aquí. También. ¿Agarra mi mochila? Sí, coge tu mochilita. Y vamos. Yo me iba a pasar. Y tú. Vamos. Sí, vamos, mi niño. Vamos, con cuidado. Después de este portal que dejó abierto a Miriam Verdecia, ha llegado el momento de Joe Herrera y Octavio Elizondo que recorran las entrañas de este oscuro lugar. En esta investigación, desde el principio, desde el principio ya sentí yo que estaba el fenómeno muy fuerte en este lugar. En ocasiones, desde antes de empezar las investigaciones, esto sucede. Aquí está, güey. Aquí está. Aquí está, y está dando un mensaje. Él está enterrado aquí, ¿eh? Y el pecho que está cayendo también está parque, cuidado, ¿eh? Todo. Pero quiere dar un mensaje. Él está aquí, no está descansando, está en un lugar muy oscuro. Y justo es aquí donde comienza esta investigación. Estamos a punto de entrar a uno de los lugares más oscuros de este recinto, Octavio. Y venimos bien protegidos. Traes una medalla de San Benito. Yo traigo una pulsada de San Benito para la gente que nos pregunta. Y aparte traemos velas, Octavio. Esta noche es diferente. Es muy pesada esta noche. Esta es una noche muy pesada, Joe, porque estamos en un lugar donde gobierna y donde reina la oscuridad. Por eso decidimos traer más protecciones esta noche. ¿Qué va a suceder? No lo sé. Pero aquí está la muerte. Y está la muerte y la puedes oler, porque hay un olor a carne, a carne putefacta, podrida. Es complicado aquí. El camino. Este lugar se está cayendo, Octavio. Sí, tengan cuidado, muchachos. De hecho, todo esto que está aquí ha caído del techo y de las bardas que aquí estaban. Así que vamos a caminar con mucho cuidado. Mira, entras. Se siente... Cuidado. Oye, son pocos los lugares en donde está todo oscuro. ¿Qué fue eso? Oye, cuidado porque se está cayendo el techo. ¿Qué fue el techo? ¿Qué fue el techo, eh? Si esto se colapsa, ya no salimos de aquí, ¿eh? Mira las manos. Mira las manos en la pared. Ven. Ven. Ven, 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 ven. Pareciera... como si estuviera... Escucha. Pongan mucha atención donde pisan, pongan mucha atención. Volteen hacia arriba. No se confíen. Puede caer algo. Y de verdad, no la vamos a contar. Estamos llegando... Al altar donde dejó Miriam la luz. Y aquí vamos a prender... Vamos a prender las luces. Espérame, espérame. Hay un contacto ahorita. ¿Ves las llamas de las velas? Sí. Estamos en un lugar cerrado en el aire. Y sin embargo se están moviendo las flamas. Aquí alguien. Aquí alguien. Aquí alguien. Se quitó la vida. Octavio. Ah, ahí está. ¿Ves eso? No, 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 no. Ay, es el techo, es el techo. Cuidado es si se cae esto. Y sabes qué, ahorita haciendo referencia... Aquí alguien atentó contra su vida. Aquí alguien se ahorcó. No te acerques hasta no prender la luz. Que la cámara capte cómo se está moviendo la cuerda. Mira. Cuidado, no la va a ir a agarrar. Vino una, podríamos decir, una revelación o imagen, o a mi pensamiento entró una situación de que algo había sucedido en este espacio. Que había habido muerte o alguien había atentado contra su vida. Y estoy seguro que así fue porque nos encontramos con una cuerda donde la gente por lo regular se quita la vida. Aquí se ahorcó una persona, huele a muerto y se está moviendo. Y de verdad parece como si quisiera entablar contacto. Pedimos por ti a través de la luz, a través del padre, del hijo. Están saliendo cucarachas, ya viste, de la parte de arriba. Novia, padre, hijo, hay murciélagos de arriba. Padre, hijo, espíritu santo, por tu eterno descanso. Hay un animal, 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 hay un animal. En el nombre del padre. En el nombre del hijo. En el nombre de Dios, espíritu santo. Y en el nombre de la luz. Ay, cabrón. A ver este lugar. Otra, otra, otra. Está llorando. Otra. Está llorando. ¿Lo escuchaste? Pareciera que es, de verdad, pareciera como si te envolviera el lamento. Como si nos estuvieran haciendo que sintiéramos que es para diferentes lados. ¿Es alguien que está llorando? ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? Cuidado. Es lo que murió aquí. Es lo que está aquí. Este lugar está, de verdad, está... Creo en Dios Padre y Todo Poderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. De todo lo visible y lo invisible. Creo que es un Cristo. Todo. Su único Hijo. Ve, 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 ahí en el techo. Ahí donde tienes la luz. Ahí exactamente. Oye, no, vamos. ¿Escuchas eso? Espérate, espérame, 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 ahí está. Decidí parar y contactar. Y lo hicimos en un lugar, en un pasillo muy largo, muy oscuro. Yo creo que es uno de los lugares más fuertes de este lugar que fuimos a investigar. Y lo hice a través de la luz. Pusimos un sirio para poder dar luz. Porque yo sabía que si no hacíamos ese contacto en ese momento, algo muy grave podía ocurrir. Vamos a depositarlas en el piso. ¡Voy, voy! ¡Voy como lloran los perros! Escuchen lo que escuchen en este momento, pase lo que pase en este momento, nadie puede salir de aquí. Tenemos que salir los cuatro juntos. Escuchen lo que escuchen, nadie puede salir de aquí. ¡Voy como lloran los perros! Escuchen lo que escuchen, nadie puede salir de aquí. Si te encuentras aquí y puedo ayudar en algo, házmelo saber en este momento. ¡Voy como lloran los perros! ¡Voy como lloran los perros! ¡Voy como lloran los perros! ipse venena vivas cruz sacra sit migilux crux non draco sit migidux va de retro satana nunca ensuade migivanas un malaco a ilivas ipse venena vivas ve como están los sirios está sacando humo están absorbiendo lo que está aquí se está moviendo hacia todos lados cuidado con su espalda cuidado cuidado no se ve absolutamente nada no se separen no se separen ay cabrón acaba de salir algo aquí espérate sabes que sabes que vamos a caminar despacio cruz sacra sit migilux crux non draco sit migidux va de retro satana nunca ensuade migivanas un malaco a ilivas ipse venena vivas tengan mucho cuidado al caminar sabes que ya se apagó ¿verdad? 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 escucha sin luz nadie y nadie se separe nadie nadie se separe este lugar este lugar está reinado por la oscuridad este lugar tiene atorado a todo lo que está aquí y no que la lucha no funcione porque si funciona pero no 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 y sabes que temo mucho pero temo mucho por la integridad de ustedes si 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 chaval no 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 den la espalda no den la espalda por favor no den la espalda tenemos que salir tenemos que salir ahorita tenemos que salir ahorita pero ponga mucha atención antes de salir de este sitio observe lo que nuestra cámara captó pareciera ser un aterrador ente observándonos desde la oscuridad no se separen de mí no sabes el dolor no sabes el dolor que hay aquí no sabes el sufrimiento si estás aquí y yo te puedo ayudar dame una muestra de que te encuentras aquí por favor por lo menos por lo menos a ti déjame sacarte de aquí en el nombre del Padre en el nombre del Hijo en el nombre de Dios Espíritu Santo en el nombre del Padre nombre del Hijo nombre de Dios Espíritu Santo a través de mí pido perdón por ese acto que tú cometiste en el nombre de la luz y con la sangre de Jesucristo te libero para que te vayas de aquí dame una señal que está cerca de nosotros vámonos 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 no les vaya a pasar algo a ustedes con mucho cuidado al salir hay que salir hay que salir hay que salir salgan 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 cuidado 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 ay cabrón está cayendo ¿dónde estamos cabrón? oye estoy perdido si un lugar obscuro un lugar aterrador un lugar sin precedentes no podemos hacer nada este lugar es ingobernable por la luz este lugar tiene una línea geopática muy fuerte este lugar está gobernado por la oscuridad me pesa mucho a la persona que se quitó la vida me pesa mucho no poder ayudar más no podía ayudar más pero dio señales no sé si las cámaras traían grabado cómo se empezó a mover eso más y empezó a contestar exactamente no, no, no no voy a arriesgarlos a ustedes porque al final de cuentas la vida de uno de ustedes y la mía propia estaba en riesgo aquí adentro no podemos hacer más yo un trabajo muy complicado de verdad creo que nos arriesgamos y arriesgué al equipo porque el hecho de haber regresado sí representaba un problema grave este lugar no podemos armonizarlo pero al equipo sí vamos a hacerlo porque no quiero que nos llevemos nada esto estuvo muy fuerte entonces vamos a trabajar con la bendición del padre no podemos armonizarlo no podemos armonizarlo no podemos armonizarlo que lugar tan oscuro estoy helada de los pies a la cabeza vamos a hacer una breve pausa comercial pero nuestros especialistas ya se encuentran listos para que nos explique y nos muestren las evidencias de lo que pasó en ese lugar pausa y volvemos de verdad estoy sudando un lugar aterrador me pongo a pensar estar en una situación en este lugar tan oscuro lleno de energías para mí es mi peor pesadilla Octavio mire a mis respetos de haberse adentrado y sobre todo arriesgado en este lugar sin duda tenemos mucho de qué hablar de esta gran investigación Octavio es una gran investigación de verdad porque bueno ahorita que yo lo vivimos en carne propia todo el equipo pero ahorita que lo estoy viendo ya en pantalla la investigación es increíble todo lo que sucedió ahí mire de verdad y se lo digo con 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 respeto y pocas veces digo eso este lugar yo creo que es uno de los lugares energéticamente y más oscuros en los cuales hemos hemos entrado y vaya que hemos entrado a muchos lugares aquí la muerte estaba a cada paso que dábamos la muerte estaba impregnada en todas las paredes esta destrucción de este espacio implicaba también la destrucción emocional el temor de los que murieron ahí de los cuerpos que todavía están enterrados en este lugar eso estoy completamente seguro y y de una mujer Miriam que se encontraba ahí en este espacio tú la sentiste desde que llegamos así fue maestro desde que llegué al lugar con ustedes por supuesto sentí que había el espíritu de una mujer entonces aquello estaba es que hasta me da hasta miedo comentar porque pasamos un momento tan difícil había tantos ecu allí había hasta un animalito muerto que para mí que lo sacrificaron había brujerías de palo cosas que gente que no saben hacer y se ponen a hacer cosas gente que van y quiere por eso queman mi religión y dicen que si somos malos que si hacemos esto no, no, no hay que hacer el bien porque yo soy santera hace 31 años y soy palera madre que hice malongo en yaya y yo nunca le he hecho mal a nadie al contrario cuando vienen mis eijados a mí le explico las cosas así no hagan daño pídanle a Dios pídanle a Zambi que es el Dios del palo para que estemos bien para que las cosas le fluyan y le vayan bien entonces allí vi un trabajo que eso no se hace eso llora ante los ojos de Dios y tuve que desbaratar aquello le utilizaron el lugar porque como era tan oscuro pues se prestaba para hacer la brujería mala pero vieron cuando Francisca se movió porque yo le pedí a Francisca que no ayudara Francisca ayuda a no salir de esta situación además había que limpiarle el maestro el lugar aunque él tiene su poder mi respeto pero había que sacar esas cosas de palo maestro y malo que estaba tan mal hecho además había mucho demonio entonces yo quise limpiarlo un poquito para que usted entrara más fresco y pudiera ver más de lo que usted ve aunque yo sé con mi respeto hacia usted así les prometo que mi corazón está palpitando como nunca estoy sudando de las manos Octavio algo llamó mucho mi atención porque decidiste no armonizar el lugar hay lugares y eso es una pregunta bien importante hay lugares que ya no se pueden armonizar por más que trates tú de dar luz es un lugar que está maldito es un lugar que por tanta situación negativa que ha ocurrido queda entronizada la maldad los demonios y mire ¿sabe cómo me doy cuenta que está maldito? mire vamos a recordar estos sonidos ponga mucha atención y por favor por piedad crucen los brazos ahí viene ahí viene ahí viene va de retro satana nunca suade mi jibana su mala cualivas ipse venena vivas Octavio parece película de terror la verdad supera la ficción lo hemos dicho muchas veces en extranormal no saben ustedes lo que es estar en un lugar de este tipo no saben ustedes también la responsabilidad que es tener a mis compañeros bien que no les vaya a suceder absolutamente nada los especialistas contener a los camarógrafos tanto Miriam como su servidor trabajamos al principio y al final para que ellos salgan ilesos los camarógrafos estaban muy nerviosos hay mucha gente que dice que quiere conocer las experiencias de ellos mire ellos gritan se ponen nerviosos sudan han vomitado han renunciado han volteado y me han dicho sabes que toma la cámara y entra tú y ya no grabo y los entiendo de verdad de verdad los comprendo los entiendo y son cosas muy sensibles que nosotros no podemos pasar al aire así que de verdad si usted ve esta investigación lo grande que quedó hay cosas que no pudimos pasar a lo mejor algún día se podrá si nuestro productor lo permite Miriam tú ves muy de cerca el fenómeno ¿qué sientes? imagínese usted maestro eso es a diario porque yo trabajo estas cosas tengo mi consultorio como le digo pero aquello allí fue algo terrible bueno como dice usted yo cruzo los brazos porque yo estaba aterrada tantas cosas feas el demonio grito enfrentarme a cosas que no son capaces y con el niño se me pone nervioso y pobrecito me da hasta lástima porque él no está acostumbrado a esas cosas estamos el equipo pero él no está acostumbrado no es como el maestro y yo que tenemos la fuerza que lo vivimos tan de cerca cada vez que tenemos una investigación entonces él se me asombra él se asusta se me empasta se me impacta y eso es parte del programa ¿qué vamos a hacer? no podemos hacer nada de nuestro trabajo somos humanos tenemos que sentir tenemos que sentirnos mal sentir calor sudor grito yo estoy sudando no me imagino de verdad estar en tus zapatos sin dudas enfrentar a un gran reto cada semana mis respetos Octavio la gente sigue nerviosa por ti fíjate que yo agradezco mucho de verdad agradezco mucho todos ustedes son unos grandes postes postes son quien reza por ti quien se preocupa que nos da buena energía gracias de verdad gracias pero le voy a decir algo yo estoy bien y voy a y estoy protegido y mire últimamente he tomado cartas en el asunto si estoy protegido si me cuidan usted me cuida y en todos los continentes de este mundo hay un poste un poste que sabe a lo que me dedico y que ellos son muy fuertes y conocen de magia pura así que estamos protegidos le agradezco pero Dios conmigo así que nadie contra mí ni contra el equipo de verdad Octavio yo estoy tocada emocionalmente y seguramente muchas personas en casa se encuentran de la misma manera en la que estoy yo estoy bañada en sudor se los prometo que investigación como bien se los comenté terrorífica hubo un sinfín de manifestaciones y bueno con esto nos tenemos que ir muchísimas gracias Miriam gracias Samantha muchas gracias miren usted en casa quiero darle una recetica quiero que se compren una veladora de las siete potencias africanas si tienen miedo si están asustados la ponen la encienden le piden todo lo que ustedes quieran que se le va a dar desde luego el quien quiera hacerlo es una recomendación que le digo que la providencia divina y los siete poderes de Olófín me los acompañen siempre gracias Miriam muy buenas noches Octavio al contrario un honor estar aquí con ustedes de trabajar con Miriam una labor de equipo muy fuerte esta noche y a todos ustedes de sus casas de verdad ahorita que termine el programa si puede poner también un vaso con agua un plato con sal de grano vamos a alejar todo lo negativo su veladora y déjeme decirle que este programa y lo voy a seguir repitiendo lo hacemos por y para ustedes pesele a quien le pese y hasta donde tope yo voy a seguir trabajando nunca he parado de trabajar en 14 años y hoy estoy mucho más fuerte que hace 14 años que Dios me los bendiga de verdad con el corazón y este mensaje se lo doy de parte de todo el equipo de Extra Normal con el corazón agradecidos con ustedes y seguimos trabajando así es muchas gracias por acompañarnos una semana más yo soy Samantha Arteaga pero nos vemos la próxima semana con más de Extra Normal ha llegado el momento de descansar si es que puede que puede